El ciudadano Nicudemos Pinto, obligado por circunstancias de la vida, se alejó obligadamente de la región hace 60 años. Por estos días regresó a estas tierras en busca de sus familiares más cercanos, dos hermanos que en su época tenían 8 y 11 años de edad. Dice recordar parte de lo que ha sido su trajinar desde que dejó de ver a su familia. Manifiesta que su progenitora, Inés Duarte, residía en el Valle de San José. Su padre era oriundo de Mogotis. Yo recuerdo de mi abuela, de Inés Duarte Pinto, en el Valle de San José. También recuerda que sus padres no compartieron la idea de que él se vinculara con la vida católica de los sacerdotes. Brevemente habló del caso del obispo Jesús Martínez Vargas, hermano de su padre. Él quería mucho que mi mamá me dejara con él para darme estudios para asuntos de cura, porque eso sí quería él, pero entonces mi mamá no quiso, porque iba a perder el hijo y tal, que no sé cuándo. Cuenta además la anécdota de cómo perdió a sus familiares más cercanos. Yo me encudé de mi familia porque fui a hacer un mandado a la casa de mercado de San Gil, y entonces ahí me reclutaron para el cuartel. De ahí me llevaron directamente, no supe más de mi familia, a Tolemaya. Presté el servicio, duré allá dos o tres años. Ya cuando vine, entonces no fui a la casa, sino que me fui para el Caribe, para Barranquilla. La familia de Nicodemos está conformada por cinco hijos y siete nietos. Uno de los hijos de Nicodemos expresa estar convencido de hallar a los familiares de su padre. La idea es tratar de conseguir los ancestros de mi padre y conocer más a fondo todas las vivencias de él, porque nos ha contado mucho de su tierra y venimos a eso, a mirar la tierra donde vivió, donde partió y hace 60 años ocurrió eso. Entonces la idea es tratar de buscar los martines, buscar los pintos, buscar familiares de él, para que no se sienta tan solo lo que los únicos familiares que él cuenta es con nosotros. Sostiene que en el transcurso de más de medio siglo, su padre ha estado añorando el momento de hallar a sus parientes más cercanos. Que siempre él añora, y añoraba regresar a su tierra. Y nos comentaba, nos dormía, íbamos a dormir, y la idea era que siempre nos colocaba en las piernas de él y comenzaba a narrarnos esas anécdotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!